Hola amigos, hoy os voy a enseñar cómo compartir música a través de WhatsApp o por correo electrónico. En un principio, lo que nunca tenéis que hacer es iros al reproductor de música, abrirla e intentar pasar la canción directamente. Tenéis que iros al medio que queréis pasarla, por ejemplo en este caso al WhatsApp. Entonces veréis que en la barra de escritura tenéis dos íconos, bueno tres, los GIFs, en los íconos de las caritas, un clip y una cámara fotográfica. En este caso nos interesa el clip. En el clip le dais y se os abrirán varias opciones. En este caso nosotros queremos compartir audio, una canción. Seleccionamos audio y seleccionar canción. Entonces nos saldrá toda la canción que tenemos en nuestro reproductor de música. Pues bueno, seleccionáis la que queráis. Tenéis, pues bueno, por ejemplo, a ver, vamos a ver, esta de Celtas Cortos. ¿Vale? Seleccionamos la canción, le damos, a ver, ahora. Y en el momento que empieza a sonar, le dais al aceptar. Y automáticamente se pasará, como podéis ver, al grupo donde lo queréis compartir o a la persona donde la queréis compartir. ¿Vale? La abréis y ya está. Perfectamente. ¿Vale? Esta es una de las opciones. La otra opción. La otra opción es, os tenéis que ir a Archivos. ¿Vale? Y en Archivos, seleccionáis Audio también, porque queremos pasar una canción. Y en este caso, tenéis que mantener apretada la canción que queráis compartir. ¿Vale? La mantenéis apretada. Y en el momento que está seleccionada, en la barrita de abajo, donde pone Más, os saldrá un desplegable y tenéis que darle a Compartir. Y a Compartir, tenéis la opción de también pasarlo por WhatsApp, por correo, Bluetooth, mensajes, de la manera que vosotros queráis. Simplemente abréis, ponéis la persona que queréis que la reciba y ya está. ¿Vale? Esta es la mejor manera de compartir música, amigos. Si os ha gustado el tutorial, ya sabéis. Manita para arriba. Adiós.